y el último donde está el último, a ver, donde te escondes te escuché, por aquí, ah, no ahí, y ahí dónde estás si es un grifo eso obrera, no, no estás aquí no estás abajo, no después de tantos años que nos cambian a Orin así ya está, vale reúnete con Gorrik ese brillo en sus ojos, esa chispa de inteligencia tienes muy buena mano con el género Draconis para matarlos y para adiestrarlos, gracias Gorrik él sí que sabe ser sincero ala, toma por culo, dos horas bueno, en mi caso será hora de sacar al perro estoy dos de seis y no lo estoy chairando no lo estoy chairando oh, no recogíste de pintura grifo, grifo, grifo oh, y el bebé y que toca ahora entonces seguramente pillar los materiales para para la silla de montar que vamos por día siete por ahí sí jumping puzzle sky scale saddle lo he dicho, la silla de montar check your mail y la silla de montar y la silla de montar uy, que carallo que no lo veo que no lo veo ironian sandpaper from prior historian elisa cinco gemas quinientos trade contract eso lo tengo magia volátil necesitamos y necesitamos no se sale del círculo, ¿no? no ya lo he encontrado ¡ay, casi rompe! cómo se mueve ah, dale, dale si queda bien eh hay claro era hombre ha empezado bien Vamos a ver cuánto me queda aquí. Última, bien, vamos a ver qué queda, dos cuartos. Y lo que necesito aquí es buscar los materiales del mundo. Creo que eso es suficiente por ahora. Y lo que necesito aquí es buscar los materiales del mundo. No, 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 nada, no, no es por eso, todo al contrario. Es porque todos teníamos que subir ropa, pero esto ya me molesto a la abuela. Ya, pero es que yo salgo, entonces así no le dejo a él sin llave. Vale, vale, chao, chao. Chao. Nada, mueve un cuarto. Joder, nieblonio.